Estamos con dos mujeres que son digno ejemplo de que una puede estar igual de regia o hasta más regia a los 40 que a la estaba a los 20. Sandra Plenizani y Maritere Brahi. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Regias, la verdad. Me sentimos, pero opacadas totalmente. Está medio y mini encima, opacarnos. A propósito lo han hecho. Ustedes como que se ponen para estar locos saliendo. No, 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 hay que grabarlo de nuevo. Bueno, chicas, ¿hubo realmente una crisis cuando cumplieron los 40? ¿O no? Es un mito esto de la crisis. Porque yo creo que aún así se plantea, ¿no? En cada década, preguntas, interrogantes sobre su vida. En los 40 yo no me doy mucha cuenta de lo que estaba pasando porque yo estaba con mi hija en un tratamiento de hoy. Estaba muy enferma, Camila. Y los 40 pasaron así nomás como los 50 de Hugo. Porque justo cumplíamos los 50 cuando él cumplía los 40. Pero a los 30 yo sí me acuerdo que me sentía mejor que nunca en mi vida. O sea, mejor que los 19, 20, 15. Y yo ahora tengo 47, no tengo por qué ocultarlo. Digo, tengo 47. Y me siento muy bien. No me siento ni cansada, ni... Como te decía antes, yo me vio al espejo y no me peino y me arreglo. Pero nunca pienso en la edad. Digo, no estoy bien, con cara de sueño, o loco hinchado, o así. Pero no pienso en la edad. Claro, no es que haya disminuido tu energía. No lo sabes para nada. Para tu pregunta, hasta mi marido me dice... Y tú, 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 tú. contrario, tengo más cosas que hacer y tengo más proyectos y al contrario, mi vida como que he vuelto a nacer. Pero no pienso en edad. O sea, veo una persona regia y la he pasado, le digo a una señora oye, estás regia. Yo paso con el diablo y le digo, he cumplido 56 y me dije, ¿qué? O sea, me impresionó porque estaba regia. O sea, nunca imaginé el número 56 porque suena. Sí, claro. Podría pensar que tenía 45, 46 años. Pero yo creo que hay eso, ya las mujeres no disminuimos la edad como hace unos años. O sea, ahora uno dice su edad y en verdad puede tener la edad que tengas y eso, vean. Pero ya sabes, de modo de que digas que da menos. No, y lo que pasa también es que es como tú dices, o sea, a ti te llama la atención ver una mujer de 56 regia como una chica de 30 les llamará la atención vernos a nosotros en los 40 regias. Entonces es como que la gente joven siempre le parece lejísimos. Sí, pero se pasa viejísimos. Se pasa viejísimos. Hasta que, mira, cuando tú tienes 15 años, o sea, la quinceañera, la veinteañera, la treintaañera, cuando llegas a las 40, la cuarentona. Cambias el sufijo por ona. Eso es lo feo, ¿no? Cuarentona. No, hay una palabra que Hugo siempre me decía que a él le gustaban las tardonas, que significa las que ya están maduras. Entonces le digo, oye, pero tú te casaste con una que tiene 11 años menos, le digo, porque yo soy 11 años menor que Hugo, pero eso es para comentario nomás. O sea, le gustan las mujeres maduronas, las tardonas, dice el italiano, ¿no? Pero, de verdad, no pienso en la edad. Pero de hecho, hay una diferencia, chicas, ustedes, cuando se acuerdan de sus mamás, en esta edad era diferente a como ustedes se sienten ahora. O sea, de hecho, la mujer ahora se ve regia. No solamente se siente bien, sino que se le ve regia. Claro, yo creo que hay mucha más conciencia, además, del tema de los deportes, de un estilo de vida. Ni siquiera es tanto, digo yo, de las ayudas que me hacen a ustedes, porque creo que tú y yo somos súper deportistas, entonces eso se refleja en un tema, una musculatura diferente, etcétera, ¿no? Ahora, también, la expectativa de vida ha cambiado. Antes, digamos, antes era 50, ahora estamos cerca de 80. Entonces, verdaderamente los 40 te marca la mitad de la vida. Y te planteas, ok, ¿y a partir de ahora qué? Yo creo que a partir de los 40, una dice, ya no voy a perder el tiempo, agradar a lo demás, ni nada. Es eso. Hay una decisión de, ahora soy feliz y yo. Sí, uno vive lo que tiene que vivir y ya no tiene que estar en, como que tratando de complacer a nadie por complacer. O sea, uno es como es, si te gusta, bien. Y si no, también. Mucho más conciencia. Ahora, obviamente, no todas las mujeres tienen ese privilegio, ¿no? De poder, y un poco, yo estoy metida, te les contaba, en un tema de maduritud, que es cambiar conceptos, porque menos pausa, climateria, son, en verdad, palabras con una connotación bien negativa. Entonces, hemos creado este concepto que se llama maduritud, que es la experiencia de la madurez con la energía de la juventud. Eso está de las cuarentañeras. Para las cuarentañeras. Sí, deberíamos cambiar eso también. Así, ya no, de cuarentañeras, cuarentañeras. Y claro, ya no es, procreas hijos, ya no, pero procreas proyectos, tienes una nueva oportunidad de hacer, de repente, cosas que cuando tus hijos salen chiquitos, no, también es síndrome de nido vacío, coincide con una serie de etapas. Muchas veces la mujer también se está separando, lamentablemente. Sí, es verdad. Entonces, es como empezar de nuevo con una serie de, ¿y ahora qué? Pero justamente ese ahora qué debería ser como un despertar con una libertad y una cosa linda, ¿no? Ahora, el cuerpo también te empieza a cambiar un poco, por más que haces deporte y todo, también hormonalmente. Ah, definitivamente. También va cambiando. Sí, yo, sí, lo siento. De verdad, sí lo sientes. Y tienes que ir a pedir ayuda médica porque... Información, información. No, claro, hay una premenopausa, hay una menopausa, uno tiene que saber llevarla, ¿no? Claro. Y tener la franqueza y la autoestima de poder ir a pedir ayuda. O sea, uno no puede saber nada. Cuando duele la muela, tiene que ir al dentista. Cuando tiene algo, tiene que ir especialista para cada cosa. Y uno tiene que saber, cuando empieza con angustias o los calores o esas cosas, tiene que saber que tienes que tomar ciertas medidas para no escenar ni asesinar a alguien. Porque te digo que hay un problema en que uno no puede controlar ciertas cosas. O sea, de verdad. ¿Tenía ningún hombre? Bueno, es la excusa también de algunas mujeres para lo haciéndose. No, pero esa excusa la tenemos siempre, ¿no? No, estoy en mis días, o estoy en no sé qué vas a hacer. Bueno, además, antes eran los días de la reina. Ahora son los días de la premenopausa. Y hay un síndrome premenstrual que acompaña a todas las mujeres. Claro. Y bueno, lógicamente también. Ahora, no todas las mujeres tienen los mismos síntomas. Eso es bien importante que sepamos, ¿no? Y también es importante hablar de los síntomas porque hay gente, como dices tú, empieza a cambiar el humor, empieza a sentir calor y no saben por qué ni a qué se debe. Sí, sientes una cosa que dicen que no puedes controlar. O sea, es una cosa que es más allá de lo físico. Es una cosa interna. Claro, que te maneja. Pero yo creo que ahora, o sea, hay información de sobra. Ah, todo eso. Supongo, Ana, Maritere, que ese es el proyecto en el que estás. Sí, es informarlas, es que las mujeres se sientan acompañadas en esta etapa de la vida porque es una etapa más. Lo que pasa es que hay una sobrevolación de la juventud en general. Pero esto es una etapa tan natural como la juventud, como la adolescencia y además coincide... Es la segunda adolescencia. Exacto, se conoce como la segunda adolescencia porque las hormonas se revolotean otra vez. No, 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 se chocolatean. Entonces pasa pues que lógicamente estos estados de ánimo distintos responden a eso, ¿no? Claro. Chicas, ¿y cómo se ve en el futuro? Ah, yo me veo con mi cocina y quiero ser abuela de mil nietos. Oh, me imagino. Me imagino. Yo te digo, eso que tú dices siendo mi nido vacío yo hubiese tenido otro hijo, pero mi marido dice que ya soy para el manicomio, pero bueno, cuatro hijos suficientes según todo el mundo que yo, el nido nunca vacío, ¿no? Claro. Pero bueno, todavía no, mis hijas, bueno, la mayor tiene 21, eventualmente en algún momento se casarán, espero, bueno, ya nadie se casa, ya la juventud. Es que ahora ya todo así, lo postergan tanto. Pero ya sería feliz abuela. No me veo abuela ahorita, de repente, cuando de repente también sea abuela joven sería bestial, ¿no? Pero sí me gustaría tener mis nietos y ser una abuela que acompaña y gozarme de mis nietos. Ni tus hombres. Como me gozo mis hijas. Como me gozo mis hijas porque yo soy bien chocha, bien mamá gallina, entonces yo soy bien de mi casa, bien gallina. No gareña. Sí, soy bien de mi familia, entonces me gustaría verme un futuro como abuela. Claro. Maritela, yo te veo en la tele siempre. No, eternamente en la tele. Bueno, yo en realidad, como no tengo, digamos, la suerte de tener tantos hijos, tengo solamente dos y tampoco estoy en este momento casada, me veo sí amando mucho, me veo muy amada y amando. Creo que también eso es importante compartirlo porque la sexualidad no se restringe al hecho de ser productivas. Claro, obviamente. La sexualidad es mucho más allá de eso, podemos seguir siendo femeninas, podemos seguir disfrutando. Oye, el amor no tiene edad. O sea, yo me veo apapuchada con mi amor, con mis hijos maravillosos, de repente me pueden hacer abuela, pero es como un proyecto muy personal. O sea, feliz. Hay gente que ha reconstruido su vida y es feliz de cierta edad y dices, ¿cómo no lo encontré antes? Bueno, la mamá de una amiga de su tercer matrimonio que fue a los 50 y tantos años, dice que fue el amor de su vida. Ay, qué lindo. Claro. Y un amor realmente lindo, y a otra etapa, pues no más madura. Porque sabes lo que quieres. Ya no te cuentan cuentos. O sea, ya sabes lo que quieres, cómo lo quieres y cómo pedirlo. Claro. Es mucho más fácil. Yo creo que el éxito sea la etapa de la vida en que nos encontremos, es eso, es aceptar que estamos en esa etapa, disfrutarla, vivirla plenamente y hacer felices, ¿no? Por supuesto. Yo todavía tengo mi bebé, porque yo tengo de 21, de 13 y de 9. Tengo a Valentina, que es mi bebé todavía, está en el colegio basando. Tengo de todos los mundos, pero es divertido, porque tengo de todos, ¿no? Claro. Bueno, a vivirlo plenamente. Estén, claro, que estén. Chicas, todas son rejas. Vamos al corte, regresamos. ¿Tú tienes una urea?